Te he notado triste desde ayer Parece que algo no anda bien Tus ojos pierden brillo en su interior Ya no me dices nunca cómo estás Te he sentido en otro lugar Yo creo que todo eso es temporal Sabes que nunca es tarde para intentarlo No pienses que has fracasado No todo es tan gris Y el desapego es parte de este proceso Es normal tener miedo cuando sales de ti De nada sirve que guarde rencor Es como lastimarse sin razón Tú no mereces vivir así Ya no me dices nunca cómo estás Te he sentido en otro lugar Yo creo que todo eso es temporal Sabes que nunca es tarde para intentarlo No pienses que has fracasado No todo es tan gris Y el desapego es parte de este proceso Es normal tener miedo cuando sales de ti Sabes que nunca es tarde para intentarlo No pienses que has fracasado No todo es tan gris No todo es tan gris Y el desapego es parte de este proceso Es normal tener miedo cuando sales de ti No todo es tan gris 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 No todo es tan gris